Hola que tal jugones, bienvenidos sean a esta nueva edición mensual de los mejores juegos indie del mes En esta oportunidad, como bien reza en el título del video, el mes objetivo es octubre del 2020 Así que pónganse cómodos que octubre puede ufanarse de ser uno de los mejores mes del 2020 para la escena independiente Apertar un segmento de menciones honoríficas con el intenso juego de acción disparos, plataforma y arte surrealista de Goner 2 Creo que lo vamos a estar colocando en el próximo talk de joyas ocultas porque su recepción fue bastante pobre En Goner 2 vuelve nuestro altruista e inverosímil héroe Ikaká Esta vez, la muerte necesita de su ayuda, una misteriosa presencia ha ocupado su guarida y va a necesitar a Ikaká para expulsarla Abrete paso por lugares oscuros y caóticos, con chispasos de colores inimaginables y jefes demenciales Mientras intentas literalmente no perder la cabeza Goner 2 es un juego de plataformas generadas procedimentalmente con elementos Rocklight que te mantendrán siempre alerta Ahora con más colores y caos La segunda mención honorífica se la ha ganado a las tartas preparadas por Chuck Norris La verdad es que es un buen juego para compartir con los amigos, de entrada puedo asegurarles eso Lucha por ser la tarta más deliciosa en K-Bash Un frenético juego de lucha de tercera persona para 4 jugadores en el que adorables tartas cobran vida para enfrentarse unas a otras Elige tu tarta favorita y combate en diversas arenas con objetivos únicos Cúbrete de dulces o lanza frutas a una tarta que hay de sobra para todos Ya sea en modalidad pantalla dividida, online o enfrentándote a bots Otro título que se viene perfilando como joya oculta es el Metro Ibaña Pixel Art Bad Variant Testamento de los Primordiales Testamento de los Primordiales es un juego de acción y aventura con múltiples finales basados en tus elecciones y acciones Que se define como un Metro Ibaña narrativo con elementos RPG, rompecabezas y con una buena dosis de humor sarcástico Explora más de 400 habitaciones llenas de secretos, lucha contra grandes jefes, regula a tus compañeros para tu grupo Y usa los poderes de Pig tu compañero murciélago, una joya en bruto que lastimosamente ha pasado por acto Concluimos las menciones honoríficas con el sandbox Supervivencia Ambientado En el universo de The Escapers, The Sub-Barberless, que ha tenido una resección mixta Causa de la generación procedimental desequilibrada y el escaso contenido posalida Descubre los secretos de tu nuevo hogar que cambiará según los ciclos de día y noche Completa aventura solo o hasta con tres amigos o en este caso náufragos Consigue botines, intercambia tus pertenencias y sobrevive junto a ellos mientras exploras una isla paradisiaca Aprovecha el máximo de los recursos que te rodean, construye un refugio, recluta monos Y prepárate para las tribulaciones que te deparan en la isla de este sandbox Supervivencia Iniciamos el conteo con la secuela de Bomber Crew, Space Crew El nuevo juego de simulación estratégica que se atreve a llevarte a lugares nunca antes vistos Y asimismo llevando el mismo concepto de Bomber Crew Simulador estratégico de combate entre naves espaciales, congestión de recursos y gestión de nave basada en tripulación Y un viaje por la galaxia en busca de quienes nos amenazan o amenazan la raza humana En resumidas cuentas, es la propuesta de Space Crew Listo, para que te corten por la mitad Un escalón más arriba, tenemos a lo último del editor independiente de Bomber Digital, Dix Room Ponte el traje espacial sobredimensionado de una valiente científica y explora este inmenso matadero intergaláctico Dix Room es un difícil juego con inclinación a la experiencia arcade donde esquivar peligrosos discos es todo un arte Ábrete paso sala por sala y sobrevive a los diferentes tipos de discos mientras resuelves puzles Unlock new special abilities that will help you survive a little longer And solve some of the toughest riddles of disc room The clone ability is one of my favorites It can get a little dark We hope the community seeks out and learns all the secrets buried within disc room There's also leaderboards where we mostly dominate right now We expect the fans will knock ourselves pretty quick Not me though Yes, even you does Thanks for taking a look at this Lo siguiente es un frenético pixel art resumido por los chicos de Eurogamer como un cruce entre Dexel y Celeste Estamos hablando de Scorchbringer Rápido juego de plataformas con elementos rock-like de combate frenético y controles super fluidos con ambientación post-apocalíptica Donde encarnaremos a Kirra, la guerrera más violenta de su clan En la misión de explorar lo desconocido desafiando a hordas de enemigos e innombrables jefes gigantes Lo que ya se acá ha sido uno de nuestros títulos preferidos de octubre Innovación total a los juegos de carta y mazmorra chicos Nosotros cometimos el error de adjudicarle la etiqueta de constructor de mazo Pero, una vez lo pruebas, si bien hay uso de cartas, no entra en esa categoría Pedimos disculpas por ello Ring of Pain es un juego de exploración de mazmorra por turnos con cartas plagado de retos Cada paso es una decisión crucial Sumérgete en zonas circulares generadas al azar en donde te aguardan por igual peligros y recompensas Este roguelite por turnos supone un reto que se puede disfrutar tan deprisa o tan despacio Como quieras, pero pisa con cuidado Puedes sufrir un ataque a traición o incluso algo peor De lo mejor de octubre, sin lugar a dudas Y en el siguiente peldaño, tenemos la aventura gráfica Point and Click de After Party En la que encarnaremos las condenadas almas de Milo y Lola Milo y Lola, en calidad de mejores amigos recientemente fallecidos De repente se encuentran mirando hacia una eternidad en el infierno En el infierno, pero hay una escapatoria Superar a Satanás Para que ser pesimistas Sistema de conversación inteligente que cabe la historia y tus relaciones en función de cada decisión Descubre las peculiaridades de sus personalidades y su historia neblinosa durante los salvajes eventos de la noche Cada paso depende de ti a medida que avanzas por el inframundo Embárcate en este infierno y descubre el misterio de tu condenación Vigilia la noche más larga es un videojuego en 2D y plataformas con un combate preciso y técnico Y una poderosa narrativa Inspirado en South Sanctuary y Castlevania Vigilia la noche más larga busca retar a los jugadores con su dificultad A la vez que los cautiva con su historia de terror espeluznante Sigue a Leila en su aventura para salvar a su pueblo natal del mal rectante que está infestando los alrededores Navega por un mundo que se mueve entre los sueños y la realidad La cordura y la demencia Y descubre el secreto de la noche más larga Y las entidades monstruosas que invaden su mundo OCTUBRE HADWIN TERROR Y PUNKIN JACK El exitoso PUNKIN JACK no podía faltar en el top PUNKIN JACK es un escalofriante jugador de plataformas 3D en el que encarnas a Jack El mítico señor de la calabaza Sumergete en una aventura épica a través de paisajes sobrenaturales y ayuda al mal a aniquilar el bien Resuelve acertijos centrados en la física Domine el arte de esquivar y calcular tus movimientos Para derrotar a los enemigos de Jack en las dinámicas batallas en tiempo real Mientras viajas por escenarios épicos y dramáticos En los que cada nivel tendrá su propio ambiente escalofriante Ante todo PUNKIN JACK es un juego de plataformas 3D Con desafiantes enfrentamientos y desafíos que completar Que te pondrán a prueba mediante varias plataformas temáticas Otro preferido del mes es el defensa de la torre con el sello de calidad del estudio de Ironhide Kingdom Rush Vengeance Ya había hecho vida en móviles Pero finalmente los usuarios de PC a través de Steam Podrán disfrutar de esta nueva, entre comillas, experiencia defensa de la torre En el que, a diferencia de otros títulos de la saga, seremos los chicos malos Adicionalmente un sistema totalmente nuevo en la composición de torres Aproximándonos al recto final de este top Tenemos el fabuloso trabajo y bien acogido de Nodding Heads Games Raji, aventura de acción ambientada en la antigua India Por primera vez, vive un juego ambientado en la antigua India Y rebostante de mitología hindú y balinesa Gracias al cuidado que se ha puesto en cada uno de sus rincones Será realmente sencillo sumergirte en la India y sus misterios Historias apasionantes Ferozas batallas entre demonios Jefes finales Antiguos enigmas Fortalezas gigantescas Y palacios aún más majestuosos Vive todo este entramado con la historia de dos hermanos Que se encuentran en el epicentro de una guerra divina Este año ha sido dorado para los amantes de los juegos tácticos de sigilo Tuvimos al Desperados 3, la remasterización de comandos Y, para cerrar con broche de oro, Partizans 1941 Ah, pequeño spoiler, por ahí se viene otro más Así que atentos chicos Partizans 1941 es un juego táctico de sigilo en tiempo real Ambientado en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial Ponte en la piel de un comandante del ejército rojo Reúne un grupo de guerrilleros Y, enfréntate a la ocupación alemana Planifica el combate y pasa la acción según tu propio criterio Usa la pausa táctica Estudia el entorno Y elige la mejor oposición para atender una emboscada Levanta campamentos de resistencia ocultos en el bosque Y busca aliados que se unan a tu causa Reúne pelotones de guerrilleros Y lleva a cabo misiones para desmar las fuerzas e infraestructuras enemigas Y, no olvides ocuparte también de conseguir recursos Imprescindibles para que la resistencia sobreviva Este mes, Furgon salió de su fase de acceso anticipado Y, asimismo, arribó en consolas Recordar que el juego está disponible en Epic Games Pero llegará a Steam el 1 de marzo del 2021 Furgon es un juego de plataformas de acción en 2D Rápido y fluido, repleto de botines legendarios Y un impresionante pixel art que nos recordará en demasía al célebre Dexel Reúna un arsenal de poderosas armas Y descubra una apasionante historia de arrepentimiento y conspiración Mientras te abres camino a través de hordas de enemigos En el puesto número 4 Tenemos el tensos disparos en primera persona multijugador 50 vs 50 Ambientado en las trincheras fangosas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial Beyond the Wire Beyond the Wire es un juego de disparos en primera persona multijugador a gran escala Que sumerge a los jugadores en el frenético y sangriento frente occidental de la Gran Guerra En batalla con hasta 100 combatientes Los jugadores tendrán que lidiar con grandes mapas abiertos y estrellas estrecheras claustrofóbicas Utilizando armas apropiadas para el periodo Y un sistema de combate cuerpo a cuerpo más táctico La acción de Beyond the Wire es más completa que cualquier cosa vista En un juego de la Primera Guerra Mundial hasta la fecha En un juego de la Primera Guerra Mundial Puesto número 3 Lo ocupa Solasta Crown of the Magister Que ha sido muy bien acogido y no es para menos Puedo decirles a modo de aperitivo que Si buscan una fiera adaptación de juego de rol de lápiz y papel a videojuegos Rigiéndose estrictamente por las reglas de mesa de Dungeon & Dragon Con la versión de sistema de referencia 5.1 Pues no lo pienses mucho Y ve por él Lanza la iniciativa Aprovecha los ataques de la oportunidad Gestiona la ubicación del jugador Y la verticalidad del campo de batalla En este próximo juego de rol táctico En donde tú tomas las decisiones Y los dados deciden tu destino En Solasta Toma el control de cuatro héroes Cada uno con sus habilidades únicas Que se complementarán entre sí Cada héroe se expresa en la aventura Haciendo de cada acción y elección de diálogo Una parte dinámica de la historia Los jugadores crearán sus héroes Tal como lo harían en un juego de lápiz y papel Por la elección de su raza Clase Personalidad Y movimientos basado en sus estadísticas Alzándose con un gran volumen de reseñas 95% de ellas son positivas En su página de Steam El sandbox Con físicas y efectos de primer nivel Teardown figura como uno de los títulos Más destacados De la escena independiente Del mes de octubre Y me atrevería a decir Que del 2020 En Teardown Planificas el atraco perfecto Utilizando la resolución creativa De problemas La fuerza bruta Y todo lo que te rodea Teardown presenta un entorno Completamente destructible Y verdaderamente interactivo Donde la libertad del jugador Y el juego emergente Son la mecánica de conducción Derriba muros con explosivos O vehículos para crear atajos Que nadie pensó que fuera posible Apila objetos Construye estructuras O usa objetos flotantes a tu favor Tómate tu tiempo Para crear el camino más eficiente A través del nivel Y prepararte para correr Chicos Hemos recomendado tanto Noita Que seguramente Muy bien justificado Ustedes pensarán Que nos están pagando por ello Ojalá Ojalá Pero no es el caso Hemos mencionado En el talk semanal Que le correspondía A Noita Que junto con Disco Elysium Noita era Para nosotros Uno de los mejores Juegos Indie Del 2019 Y en ese mismo grado Una experiencia Rocklight Altamente recomendada Ojo acá Porque si bien En su página de Steam Señala que es un Rocklight No Es un juego Rocklight Pero muy disfrutable Y cada vuelta Es diametralmente distinta a otra Lo que hace opacar De cierta manera Esa curva de dificultad Que tiende a espantar Un poco a los usuarios Un poco más Casuales Noita es un juego Rocklight De acción y magia En un mundo En el que cada pixel Está simulado físicamente Lucha Explora Derrite Quema Congela Y evapora Para abrirte camino Por un mundo destructible Completamente Con hechizos Creados por ti Bueno chicos Solo recomendamos Con la mano en el corazón La verdad es que Es un Rocklight De las mejores experiencias Que nos hemos llevado Del año pasado Si tienen alguna recomendación Dejarlo en la caja De los comentarios Si les ha gustado el video Pulgar arriba Que esto motiva un montón Si son nuevos en el canal Suscríbanse Que semanalmente Estamos trayendo Contenido relativo A la escena independiente Si nos quieren ayudar Monetariamente Hemos abierto un coffee Para todas aquellas personas O elgo Reitero Perdón Que quieran ayudarnos Monetariamente Y pues nada chicos Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Y que la fuerza Los acompañe Subtitulado por Jnkoil